Gracias, todos estamos aquí el día, te disfrutamos mucho con eso. Oye, diputado, aquí podemos preguntar bien, este ejercicio, ¿se percibe más presencia femenina que más femenina? Digo, más en el borde, no sé. Gente, que bueno que tocas ese punto. Tú sabes que, pues digo, yo soy una persona que a mí es igual de ser feo de una mujer que de un hombre, pero sí te puedo decir que la tendencia va entre la mujer, aquí lo podemos ver. Tú sabes que los que vienen aquí son los niños que tienen mejor resultado, mejor eficiencia académica. Y si te fijas, pero mira a las mujeres, entonces están ganando ese terreno. Qué bueno, qué bueno, porque no pasa históricamente, acuérdate que la mujer era la mujer que había antes que no ganaba. Entonces, dices tú, eso es señal de que están avanzando, que se están proponiendo salir adelante. Y que nosotros lo estamos entendiendo también nosotros. Estamos hablando de esa situación, de que antes era que cómo estaba la situación. Entonces, la verdad que yo excelente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.